hola amigos y amigas de nuestro canal adam fútbol sean ustedes bienvenidos a este vídeo hoy les voy a mostrar lo que es mi álbum de champions league de hace 10 años pero antes de pasar al vídeo recuerda suscribirte comentar y compartir es totalmente gratis pero sobre todo dale un like al vídeo para que vayamos creciendo en nuestra comunidad y bueno pues queridos amigos amigas vean les quiero mostrar lo que es este lo que es mi álbum de champions league de hace 10 años vean vamos a ver qué jugadores estaban en los equipos que estaban disputando la champions hace 10 años para que si tú eres fanático de alguno de los grandes equipos de europa veas hace 10 años quien estaba jugando en ese equipo y bueno pues ven aquí es totalmente oficial el álbum aquí el sello oficial de la champions league y también aquí bueno pues esto lo hace oficial panini que es el gran ahí creador de todo esto no me está pagando nada panini por esto solamente lo hago para que vean que es el original y bueno ojalá algún día me paguen las marcas deportivas por hacer estos vídeos verdad ahí disculpen ustedes y de repente ahí atravieso el brazo porque es para que no se me apague la iluminación para que ustedes lo vean bien todo y déjenme también les digo algo lo voy abriendo para que ya también empecemos digo para no ser tan extenso el vídeo los equipos que no sean tan conocidos de los que tenga pocas estampas bueno los va a pasar relativamente muy rápido ok y digo no creo que hay inconveniente porque bueno sabemos que acá en el continente americano acá en méxico bueno pues difícilmente hay muchos aficionados de los equipos rusos o de los equipos de todos esos lugares no bueno vean aquí vamos a ver habré conseguido todas las estampas estará vacío mi álbum ahorita vamos a ver eso vean aquí la estampa de panini que ésta te salía mucho la verdad ésta sí era muy fácil que la tuvieras pues esa es la de la marca no digamos como la de la promoción aquí había tres estampas en esta parte solamente me salieron dos lo que es la parte alta del intro de la champions league en donde se ve desde lo más alto el balón es como la parte alta del estadio que se ve el balón y acá lo que es el logo de la champions league y éste no no salió no sé qué era la verdad y aquí te da una explicación de cómo vienen identificadas las estampas verdad pero vean déjenme si está aquí aquí está bien algo muy interesante en este álbum del 2013 2014 es que cuando te salían las estampas te salían dos estampas no es que te salieran dos de jugadores diferentes eran del mismo jugador y es tampoco tampoco es que fueran repetidas no no es así hay vean ya se me apagó la luz espérenme ahí está este era que venía una parte rectangular como ustedes pueden ver aquí que era como si fuera un xbox series xs pero más alargado que venía igual con la estampa del jugador pero en esta venían sus características principales una foto muy pequeña el pay la bandera del país donde nació su estatura su peso y los partidos que había disputado en champions así como los goles que había logrado ahí y aquí te da una pequeña explicación de eso te dice bueno cómo identifiques tu estampa donde pegabas la parte rectangular alargada y donde pegabas lo que era el cromo así que vean y bueno esta parte ya es donde empieza lo que es lo de la champions aquí te dice lo que es todos los campeones a lo largo de los años de la champions league y aquí son dos estampas vean aquí porque es muy grande no era una eran dos estampas afortunadamente me salieron las dos para que usted para que yo pudiera tener aquí lo que es el trofeo de la orejona y bueno pues las pegué con mucho cuidado para que pudieran quedar muy bien me quedaron muy bien me quedaron perfectas la verdad que sí me quedaron sensacionales ahí ustedes pueden ver y aquí también me salieron las dos estampas en donde viene el logo de lo que era en ese momento el logo del estadio que no se veía así el estadio pero muy parecido y el logo de la final de lisboa 2014 y bueno como les digo nos vamos rápido para que no se haga tan extenso el vídeo este es el grupo a y esto es lo que les decía aquí ponías una parte de la estampa y la otra parte la ponías en donde estaba ya el equipo con los cromos más grandes este es el grupo a este es el manchester united y en ese momento estaba ahí ferdinand vidic rafael carrick ryan geeks robin van persi valencia y jong estos serán los que andaban ahí estas son las estampas que me salieron vamos al siguiente al shaktar dones aquí solamente me salió pato piato perdón tyson no no el boxeador bueno yo que esté ruco entiendo el chiste tyson como my tyson aquí está grip chinsky y don test y perdón grip chinsky fred hablando diciendo el nombre del equipo y eduardo así que estos serán del shaktar dones ahora vamos al que sigue que era el bayern leverkusen aquí estaba veron leno de portero aquí estaba dejen veo buenis walsh shade gilbert vender rooves no como dice roffler rooves este es dejen veo es que como tengo el el nombre así de ladito derdi york derdi york y fíjense quién anda human 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 aquí estaba en el 2013-2014 con el bayern leverkusen la real sociedad de san sebastián allá de la liga vamos a ver quiénes estaban aquí en la 2013-2014 estaban martínez gonzalo bergara surutusa he sido no perdón 0 vic a carlos quinto vean el mexicano carlos quinto digo carlos vela estaba en el 2013-2014 ahí con la real sociedad el que hoy día anda allá por la mls con el la fc en el hace 10 años estaba con la real sociedad aquí está el eustondo eustondo perdón un granero y estrada así que ahí están los equipos de bueno los de ese equipo y el real madrid aquí con iker casillas ramos este un mala leche hijo de la tiznada hijo de la hastia que lo parió ahora es que si me desagrada mucho este tipo por esa mentalidad que tiene de siempre estar pegándole al rival sin que le hagan nada a él ojalá de algún día pague todas las lesiones que ha provocado el mala leche pero bueno javi alonso miren karim benzema 10 años después andaría en la liga árabe díganle oye benzema en 10 años te vas a ir a la liga árabe allá con el tomandante con el bicho y con el ney fíjense aquí estaba hace 10 años en el real madrid ah pues miren acá está el ronaldo el tomandante el bicho que este este para no hoy día en la liga árabe hace 10 años estaban allá en el real madrid eran merengues ahí andaba ronaldo en esa temporada y acá hasta pepe vean vámonos al que sigue a la juventus la vecchia señora del calcio está aquí jan luigi bufón no me salió aquí la estampa de la lluvia que el iny el iny que es doctor doctor no médico no tiene un doctorado ahí vayan a ver el vídeo que tengo aquí en el canal de futbolistas universitarios con carrera universitaria la verdad que un gran gran mérito de que el iny y bueno está aquí el iny bonucci marquisio a samoa el lich steiner cáceres y ojo bona eso fue de hace 10 años hoy día que el iny está en la mls también vamos al galatasaray musler andaba ahí de portero chedow schneider este es inan am rabat y este es no que esos son los que estaban hace 10 años 2013 2014 en el galatasaray en el covenham en el covenham si me salió la estampa aquí estaba cierto es sigurdsson disculpen la pronunciación pero los digo es que estos nombres allá eslovacos rusos ucranianos busk gislason si de la ney vámonos rápido o menos rápido benfica en el benfica estaba artur luisao garay si que irá marcó big amor y yurisic cardoso y su ley man y esos son los que estaban acá en el benfica vamos al que sigue rapidín rapidín miren el parís saint germain de hace 10 años cuando nadie los conocía digo este cuando no eran tan de tanta convocatoria como lo es ahora estaba tiago silva estaba y digne berratti berratti se parece al picolín es como el picolín parisino estaba la besi este ibrahimovic álex van derwelle jander will y lucas en el parís saint germain vámonos con el olimpiakos de grecia jiménez el portero salino bonk siobas y mitrouglou mitrouglou fíjense andaba en el olimpiakos en esta temporada a unos al que sigue que es el anderlecht en el anderlecht está coyote guillet clexton trae siriak mamá tal manz y mil mil vojevic mil vojevic esos son los que andaban por ahí vámonos fíjense hay fíjense hasta salió ayer hasta salió este polvo mágico polvo de mundo mágico el poderosísimo bayern de munich el mejor equipo del mundo mundial yo soy fan de este equipo la verdad es que me enamoré de verlos jugar desde hace miles de años el bayern de munich con manuelito no y era aquí ni necesito leer sus nombres el river y javi martínez philip lam ahorita les doy un dato muy interesante del jalipe lam philip lam argent roben roben lópez yo le digo ahí en el fifa juega casi igual que yo a que buen chistorete argent roben manzudik aquí buiten van buiten rafiña y mario gotze que también otro dato interesante mario gotze fue el que anotó en el mundial con alemania el gol de campeón mundial 2014 fíjense el dato que les quiero dar de philip lam es que él ganó él fue campeón del mundo ganó champions league ganó una pero lo ganó y ganó infinidad de bueno varias veces lo que es la bundesliga y la copa de alemania este este jugador la verdad es que es uno de mis grandes 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 ídolos muy práctico para jugar muy bueno para jugar pero saben cuál es el dato interesante que jamás nunca nunca lo expulsaron en su carrera como futbolista él nunca fue expulsado eso la verdad que mis respetos mi gran admiración para philip lam yo me quedaba embobado de ver a philip a roben a riveri a bastian swansteiger a tony cross jugarlos híjole no 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 era un súper equipazo y la final que tuvieron ellos contra el borussia de dormund en el 2013 no 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 fantástica sensacional no 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 es uno de los recuerdos futbolísticos que tengo más marcados que más me han llenado el gusto en todo lo que he visto de fútbol de verdad bueno pero ya me estoy dejando llevar vámonos tendidos como bandidos el csk de moscú vean aquí tiene a chenkov y en a sabic ver su tzky en a back in musa suber tosic y gonzález este es el csa de moscú no me salieron todas las estampillas a unos al manchester city en donde está aquí joe hart de portero sabereta está aquí company fernandinho ya ya tuaré negredo y hasta acá en la orillita está nash rey así que esas fueron las únicas y en la estampita de el escudo este es el victoria prisa en el aquí estaba el cabrón en el cizofsky el rector al este comar y bajos clar posi o piscin húbnic duris y bajaner como el doctor bajaner ese es de el victoria piscin y ven aquí aquí no al charlas o no está perfecto aquí las estrellas en acción dice vamos aquí a sin de jon con el ajax a pride con el anderlecht a matic con el benfica luego aquí vamos a david villa con el atlético de madrid hosner con alguien y ven este muchachillo quien será este muchachillo tendrá talento llegará lejos es el poderosísimo leonel messi el mesillas con el barcelona aquí argent roben con el bayern de munich didier droga con el galatasaray y carlos tevez con la juve eran cromos que te salían estampas cuando ellos estaban en en una jugada en el partido por eso se llamaba estrellas en acción de la uefa champions league y aquí hay otros más aquí está a kisling de leverkusen está balbuena con el marsella jamsic con el napoli yaya toare con el manchester city lucho gonzález con el porto cabani con ese look de mosquetero parecía uno de los tres mosqueteros aunque en realidad eran cuatro del parís saint germain carlos quinto vean aquí sale el poderosísimo chocolatote mexicano carlos vela real sociedad de san sebastián darío serna darío ser una con el shock tardones y borcenao con él es la estrella de bucarreste a unos tendidos como bandidos aquí está el chelsea con el escudo que si me salió peter check que siempre jugando salía con su protección en el cráneo porque había tenido una lesión muy fuerte en el cráneo y por eso salía con la protección como portero era muy característico john terry otro gran defensa en su momento la verdad es que si era muy bueno ivanovic este también lo recuerdo muy bien el larguirucho surro este también este lo recuerdo bien cágil y vean el niño torres y niño torres el niño torres fernando torres que bueno tengo un amigo amigo hermano un súper amigo como de mi familia este daniel martínez un abrazo si es que estás viendo el vídeo ojalá lo vea verdad para que al menos tenga una o dos tres vistas que él lo dice niño o niña él dice niño niño niña por eso les digo el niño torres el niño torres aquí está ahí se me anda apagando la luz espérenme tantito déjenme atraves ahí está listo calixto el shalke 04 ven aquí está el portero hildebrand hildebrand joves draxler está meyer que dice salai si salai clemens augo y matip este es del shalke 04 vámonos con el basel el base en 1893 aquí va a haber un conocido ahorita van a ver quién es somer safari ajetti char frey shaka stalker y vean este lo conocen ustedes vean quién es poderosísimo mohammelito salá mohamed salá vean en el 2013-2014 estaba jugando con el basel el mohamed salá aquí todavía no le crecía tanto la barba ni el pelo pero vean dónde andaba mohamed salá en esos tiempos y aquí falta de yen al men y con así el nene y delgado del basel vean ahí ya salió ese conocido aquí es la estrella de bucarest en donde está georgia pski tanace popa vemos aquí a neagu varela y criste a vámonos tendidos como años para que no sea tan extenso el vídeo aquí está el arsenal el arsenal si me salió el la estampita del escudo estaba es nepsky de portero gips ver mail en wilshard rams y giros al ojos de tiburcio un ojo viendo al norte y otro al sur ojos de tiburcio mesut auxil ahí en la hace 10 años se andaba ahí con el arsenal verdad hoy día retirado pero en esa temporada estaba con el arsenal girúd y con si cosián y bien quiero otro también viejo conocido vamos al olímpic de marsella que nada no salieron tres estampillas con el mandanda que mandan dan mandan dame usted mandanda aquí chistes vos que ando haciendo disculpen ustedes y aquí está ímbula ímbula y vean lo conocen lo conocen florian taubin alguien lo conoce este es el que después vino a jugar acá con tigres a la liga mx florian taubin ahí que está ahí están los de el mar sella borussia deroramu señoras y señores no me salió la estampita maldita sea pero bueno aquí está jovens subotic pisaski vender mundo gan vean hace 10 años mundo gan estaba en el bolusia de dormón el fiel fiel jugador del bolusia dormen marco rius que sigue ahí la verdad es que gran jugador blasikovsky no 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 ven este jugador en acción era una delicia era una delicia y en esos tiempos me chutaba la mayoría de partidos de lo que era del bolusia de dormón y del bayern de munich porque me encantaba verlos jugar la verdad es que éste era un medio muy bueno muy eficaz muy práctico muy inteligente muy muy buen jugador blasikovsky este aquí está papastopoulos será de origen de grecia no lo sé papastopoulos y el otro era shahín así que este es el borussia de dormón y aquí está el napoli aquí con la pepe reina el portero español britos al viol jamsic y insigne vean insigne hace 10 años en el napoli vámonos vámonos tendidos como bandidos en el porto quién andaba en el porto estaba alexandro estaba otamendi fernando gonzález y quintero estas son las únicas estampitas que me salieron y pues ya no pude obtener más verdad desafortunadamente el atlético de madrid este equipo al que yo le voy ahí en la liga no le voy al barcelona no le voy al real madrid no la verdad es que me harta que híjole todos o le van al barcelona o al real madrid acá en méxico digo el 99.9 por ciento no digo no manches no se hace otros equipos pero bueno en fin el atlético de madrid atlético de mandril aquí si me salió la estampita afortunadamente aquí está godín está alderweireld al darweireld al darweireld gaby diego costa y la cabrón y la bogey y la bogey esos son los que únicos que me salieron aquí con el atlético de madrid vamos al zenith que si me salió el zenith de petesburgo y aquí me salió ansaldi lomba han niu co este casa cov dan y jugo khan y ya 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 casi alcanzó a leerlo anor a rasha a andré atchabin Vean, un viejo conocido Bueno, un conocido ahí en Europa Y no lo pude leer bien, es que está de ladito Vámonos al Austria, bien Este equipo que también participó En esa temporada Schüttner Stankovic Roger Kienast O Kottier Ay cabrón, este es A ver, déjenme ver Híjole, está Grunwald Grunwald Este Sí, Grunwald Ahora vámonos a lo que es Leobag, ay ojalá no me haya atravesado Aquí la cabezorra En la cámara Y está Rod Püller Ese es del Austria Y vámonos, vámonos, vámonos El que sigue, vean El Barcelona Aquí en el Barcelona estaba Jordi Alba El Mache Y tú quién eres Ya sea el Mascherano Javier Mascherano Aquí Andrés Iniesta Dani Alves Que bueno, híjole Hoy día desafortunadamente Tiene problemas legales Estaba metido en un problema legal Muy fuerte Pero bueno Carlos Puyol Este sí es defensa leal No como otros pinches Malaleche Como el Ramos Este sí era leal Muy buen defensa La verdad Mis respetos para este Jugador como defensa De Carlos Puyol Aquí está Sesc Fábregas Y está Tello Esos son los que me salieron Del Barcelona Del Milan Tengo Abate Zapata Mexes De Jong Tompiates Balotelli Mario Balotelli Yo le digo en el FIFA Tompiates Balotelli Es que se ve Que está bien mamado Del cabrón Matri Poli Y Rovinho Que Rovinho Híjole Ya Sí tenía mucho talento Pero después No sé qué pasó En su vida personal Que no pudo despegar El Ajax de Holanda Está aquí con Blind Vermeer Moisander Sí Moisander Van Ring Schoen Fischer Y Andresen Esos son los únicos Que me salieron Del Ajax De el 2013 2014 Y aquí del Celtic Está Forster Está Ambrose Samaras Matius Y Ay canijo A ver Dejan veo Es Borrichter Borrichter De el Celtic Y ven Ya se terminó Bueno Ya casi acabamos Mejor dicho Estas son Las leyendas Aquí Aparece lo que es La final De Wembley 2013 En donde Está Las Estampas Sí me salieron Dos Me faltaron Dos Esta no me interesaba Tanto Porque era del Árbitro Esta no sé Qué era La verdad No sé Porque aquí no viene Nada alrededor Que día Y aquí sí dice El referee O interpreto Que era el referee La verdad no lo sé Pero bueno Este El punto es que Este es el equipo Campeón de la Champions 2013 Que es el Bayern De Munich Y esta Rubrica Que ustedes llegan a ver Está acá atrás El portero Beinem Favler Del Borussia De Dortmund Esta Gráfica Este momento Captado En fotografía Es cuando Arjen Robben Anota El gol El segundo gol Del Bayern De Munich Dos por uno Para que a la postre Quedara así el marcador Era el dos por uno Para el Bayern Y aquí Beinem Favler Pues ya Ahí lamentándose De que con eso Iban perdiendo El Borussia De Dortmund Dos por uno Es el momento De esa De esa anotación Esta estampa Y aquí vienen Los nombres De Los jugadores Que aparecen aquí En la foto De el Bayern De Munich Que es David Alaba Manuel Neuer Mario Manzudic Javi Martínez Dante Jerome Boateng Frank Ribery Philippe Lamb Tomás Miller Arjen Robben Y Bastian Bastian Svansega Así que esos son Los jugadores Que estaban En ese momento Ahí con el equipo Y aquí vemos Algunas Fotos de finales De leyendas De otros De otros años Esta fue Del 2010 2012 2011 2012 Pero vean No No me salieron Todas desafortunadamente Este es del 2010 2011 Campeón Barcelona Que se enfrentó Contra el Manchester United Ganó el Barcelona 3-1 al Manchester Esta fue Del 2007 2008 Donde el Manchester Y el Chelsea Disputaron Pero el Manchester Quedó campeón Y esta fue Del 2006 2007 Donde se enfrentaron El Milan Y el Liverpool Pero el Milan Quedó campeón Así que estas son Las estampas De ese momento Aquí bueno Pues la publicidad Que viene En todos los Álbums Y vean aquí Esta parte En donde Al final Aquí te mostraban Lo que era La final Femenil Final femenil De Champions 2013 Si ustedes creen Que es reciente Que se jugaba Que se juegan Las finales femeniles De Champions No También tienen Muchos Muchos años Que se juegan Lo que pasa Es que desafortunadamente No son de tanta Convocatoria Como son las masculinas Pero vean Aquí me salió Esta estampa No está mal pegada Así la pegabas Así venía El recuadro Y bueno pues Así se pegaba Lo que es La estampa La final Que fue en Londres En 2013 Que fue entre el Wolfsburg Y el Olympique Lyonnais Ahí el Wolfsburg Le gana Al Olympique Lyonnais Uno por cero Y las de El Wolfsburg Fueron las que quedaron Campeonas En ese momento Ya esta estampa Ya vean Aquí está La muestra De lo que les digo De que está Como choco El cuadro Vean Ya miraron Aquí O sea Tú pegas Aquí la estampa Y se ve atrás Así como si Estuviese movido Y bueno pues Aquí Te daba Algunas Facilidades Lo que es Panini Para poderte Integrar al club O en su momento Poder Pedir Estampas Que te hubiesen Faltado Así que Este es mi Álbum De Champions 2013 2014 Vean De hace 10 años 2013 2014 En donde Bueno pues Vimos que Algunos jugadores En donde andaban Hace 10 años ¿Verdad? De si les haya gustado Mucho este video Para que no se hiciera Tan extenso Yo soy que me fui Lo más rápido posible Pero bueno Ahí está El video Ojalá lo disfruten Ojalá Los que son muy jóvenes Con este álbum De la nostalgia Hayan podido conocer Lo que era Hace 10 años El fútbol Hablando de álbums Así que bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Yo les agradezco mucho No sin antes Recordarles Que se suscriban Que le den un like Al video Porque es totalmente Gratis Totalmente gratis Un like La verdad es que Si se los agradecería Para que vayamos Creciendo aquí En nuestra comunidad De Adán Fútbol Así que Yo les mando Un gran abrazo Abrazo donde quiera Que estén Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Bye bye Chau